Es especial, es un equipo al cual estás viendo desde pequeños jugadores de televisión, que tienen grandes jugadores, en el cual siempre te habría hecho mucho jugar y enfrentarte a ellos en una competición como la UEFA, evidentemente te conocía muchísimo, más a ser éfano. ¿Qué destacarías del Atlético? ¿Qué puedes hacer con su mayor virtud? Hombre, en líneas generales tienen muy buen equipo, pero sobre todo la pegada arriba que tiene es impresionante y como cada partido, como la UEFA, la UEFA, la UEFA, la UEFA, y los demás, ¿verdad? ¿Qué es lo que se puede hacer con la UEFA? En la pregunta, ¿cómo se ve el Deponíde en el Sabato Star? El Deponíde en el Sabato Star, dice que tengo mucha alegría de la UEFA, tengo muchas habilidades, y obviamente es muy importante saber que juegan frente a la UEFA, como la UEFA, la UEFA, la UEFA. ¡Gracias!